En Outlook existe una función de autocompletar direcciones que cuando escribes una dirección que has usado otras veces te la rellena automáticamente. En ocasiones no queremos que esto pase, si queréis desactivarlo tenéis que ir a Archivo, Opciones, Correo y aquí en Enviar mensajes viene Usar lista de autocompletar para sugerir nombres y al escribir en la línea. Si lo desmarcamos, fijaros que podéis vaciarla, pero si lo desmarcamos y abrimos un nuevo correo ahora como veis ya no sugiere nada y así está desactivado.